...por parte de ese grupo que integra el Comité de Lucha, generó pues digamos una suerte de miedo por parte de los estudiantes y de modo no asistían a las clases, incluso los mismos padres de familia y estudiantes que me visitaron a la oficina del Vicerrectorado Académico, mostraron su profunda preocupación con respecto digamos a estas amenazas que era muy frecuente en el campus universitario sobre todo por parte de esos estudiantes que realmente al menos no han mostrado ninguna preocupación de asistir a las clases. Ahora ellos piden una reprogramación, ¿es posible eso, doctor? Bueno, eso ya lo vamos a decidir conjuntamente con la comisión que va justamente ya a trasladarse a nuestra universidad, tenemos que buscar evidentemente una salida al rato. ¿A usted le parece correcto que los decanos que no trabajan, a los jefes de departamento que no asisten, a los directores de escuela que tampoco están, se les pague oportuna y religiosamente de Vicerrector? Eso es lo que justamente acá también hay un factor, un elemento ético. Por ética y por principio, los docentes que no han hecho clases intencionalmente, claro hay docentes también que han estado presentes en las aulas, los estudiantes no han asistido, pero los docentes que donde justamente intencionalmente han amenazado a los mismos profesores que estaban asistiendo a clases, realmente no deben cobrar sus remuneraciones. Hay docentes que no han estado, pero que sin embargo su asistencia está registrada. Sí, efectivamente, esa es justamente una de las irregularidades, no han cumplido con una supervisión efectiva o en todo caso ha habido pues un contubernio, un acuerdo entre los docentes y las autoridades de las facultades, específicamente los jefes de departamento, algunos jefes de departamento y directores de escuela. Estamos entonces ante cobros ilegales, indebidos. Claro, por supuesto que lo han, sin haber cumplido con su función de docente, con su deber de docente que está establecido en el estatuto de la universidad, que es enseñar a... Aplaudan. Aplaudan. Gracias.